de ciclones tropicales que es el día 15 de mayo. Ya iniciamos este mes con precipitaciones y justamente hay bajas presiones, las cuales ya se están formando cerca de costas nacionales. Esto frente a Guerrero, frente a Michoacán. En Baja California, en Sonora y en Chihuahua hay una baja presión asociada a la llegada de un frente frío. Aquí mantendremos lluvia, descenso de temperatura y vientos oscilando a los 40 a los 50 kilómetros por hora. Ahora bien, del lado del Golfo de México, Tamaulipas se ve totalmente inestable, condiciones de cielo similares en Nuevo León, en Durango, en Zacatecas, en Sinaloa y toda la meseta central continuará con este pronóstico de lluvia en la tarde-noche y con días mayormente nublados. Esto genera que las temperaturas no asciendan mucho, por tanto, termómetros templados en el centro, incluso en zonas del sur y sureste en donde bajamos de esos 35, casi 40 grados hacia los 25, los 30 grados centígrados. Veracruz, Tabasco, el norte de Campeche, el norte de Chiapas, norte de Oaxaca, mantendremos tormentas eléctricas y se van a ir extendiendo en lo que se desplazan estos sistemas en dirección este-sureste, prácticamente lo que resta esta semana y el fin de semana, más lluvia y más descenso térmico. Ahora, las temperaturas en la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar? Tenemos cielos parcialmente nublados y las tormentas aisladas que se han estado presentando en la tarde-noche. Ahora, hoy esperamos tormentas un poco más fuertes, con máximas de 25. Similar, así nos vamos hasta el día viernes. En Guadalajara, Jalisco, para mis zapatillos, las temperaturas máximas llegan a 31 grados con tormentas eléctricas. Mañana, nublado, que no se descarta la lluvia porque ya vimos la imagen de satélite, se ve bastante complicada. Y hasta el viernes, algunos periodos de sol con máximas de 32. En Monterrey, Nuevo León, las temperaturas llegarán en promedio hacia los 30 grados. Lo que sí es que mantendremos cielos parcialmente nublados hoy y mañana y el viernes, tormentas eléctricas. Jasmine, hasta aquí el reporte del clima. Regresamos contigo del otro lado del estudio. Mucha más información.